¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 ¿qué tal se encuentra mi gente Tenkaichita hermosa? Sobre todo del Team J, anda que nos mola la miniatura, ¿eh, gente? De este directo, ese psycho dios divino portentoso con 21 barras de vida y Toribot, creador de Dragon Ball. Pues nada, gente, dije que haría un directo especial, homenaje a Akira Toriyama y aquí está. Esta ISO me ha venido de perlas, muchas gracias, Nicolás, Ultimate, Omega, Sonidito Xeno. Pues nada, gente, vamos a hacer aleatorios extremos con Toribot. Toribot, yo manejaré a Toribot y después el Team CPU lo manejará. Y las participaciones hay muchas, ¿hay guardadas? Hay muchas, Loki, no sé dónde están, a ver el papel si lo encuentro. En aleatorios extremos se guardan, en aleatorios del odio no, aquí, aleatorios extremos. Vale, hay 665 de King Harvest, por ejemplo, madre mía, y 408 de Devil Mambo. Con eso ya me sirve, para hacer el directo de sobras. Máximo Rostak no tiene 140, madre mía, no hay aquí cosas. Ay, 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 Abraham Legends y todo, tiene 8. Hasta Calvito Isla tiene 2. Pues nada, gente, antes de comenzar, mandar saludos a las deidades del canal, a la gente que regala miembros o que ha regalado muchos miembros en el pasado, que son XHarvest, Devil Mambo, Jorge Estrella, Thiago Escalvo, Angelo Diez, Santillón, Fernan, R17, Doctor Fresas, Ceroco, Emanuel Escalante, Legendary, Geralt, Dani Adé, RayGamerSupremo13, Maikarias, Timmy, MaxiSC, Ryu2, HashtagTingJ, Ignacio Villalba, Ariel Baldi, Máximo Rostakno, Sunshine, Marito Gott, Rosenberg, Ángel, XJosemaster02x, Miguel Zabaleta, que chingona, Gesma, Lukey, Magnum Mephisto, Abraham Legends, Dark King, Jean Grey, que ha donado un miembril, por cierto, antes de comenzar el directo, que le tocó, aquí le tocó el miembril de Jean Grey, a Son Goku Latinofic, muchas gracias Jean Grey, también tenemos al señor Castillo, que hace poco volvió, a Danis81Prime, que toca Aleatorios del Odio, pero en otro momento contra él, a Jesús Slauder, a Víctor Isla, a Joel Hidalgo, a Yonis, a M.V., a Max, el del Xenoverse89, Luxo Villalta, Emblema Esperanza, Sara Katunga y Diosnel Maza, que allí hay Dios Maza, que actualmente es el niño Jesús, así que ténganle mucho respeto. Muchísimas gracias a la gente que donó en el directo del Si se les pierdes, y en el de ayer, que ayer iba a hacer Aleatorios del Odio, pero al final como no hubo mucho apoyo y quería también probar esta ISO, más que nada también hicimos extractos. Pues nada, tenemos lo primero. Diosnel Maza donó 150 miembros, que es una locura. Calvito Isla donó 40... No, 20, Calvito Isla. Emanuel Escalante regaló... Tres miembros, uno en el directo de ayer y el otro en el anterior directo de Si sales pierdes. Y Jean Grey donó 40 miembros, sí. Pues nada, y en tema de donaciones tenemos 1.000 argentos de Invicto Isla, que de Invicto no tiene nada, 2.000 de Jesús Slaughter, 5 americanos de Vegetto Supremo, 50 americanos del señor Castillo, con la foto del pollo, 4.000 colombianos del tipo de nombre largo, 2.000 argentos de Jesús Slaughter, 1.000 argentos de Invicto Isla, 2.000 argentos de Diosnel Maza, 10.000 colombianos del tipo de nombre largo, mi hermano de Colombia, un americano de Son Goku, un americano de Son Goku, un americano de Son Goku, 500 argentos de Alastor, y del directo de ayer, como bien he dicho, aparte de un miembril de Emanuel Escalante, hay 100 argentos de Max, el del Xeno vs 89. Así que nada, vamos a comenzar, gente. Vamos al mambo, vamos allá. Lo dicho, yo jugaré una vez con Toribot, y después el Team CPU. ¿Quién elige el locutor? De la primera batalla. Por cierto, por quien se lo pregunte, esta ISO no está disponible de momento. No sé si solamente la tengo yo, pero... Es exclusiva. Está en proceso. Soy un beta tester y no cobro por ello. Así que rojizo. Porque directos en amarillo siempre me pone YouTube. Dios, maza, elige el locutor tú. Esta ISO es buena, ¿verdad, gente? Esta ISO es buena. Vale, cuento dicho que había de participaciones. Vale, voy a pillar, gente. Como tienen tantas aquí guardadas, vamos a hacer todo el rato X Harvest y Devil Mambo. Si alguien dona, pues utilizaré esas. Pero si nadie dona, utilizaremos las que están guardadas. Y por cierto, recordad, gente, que podéis cambiar en vuestro Team los personajes si no os gustan, o fastidiar al Team contrario. Fastidiar al Team contrario lo pone ahí en comentarios fijados. Cuatro americanos. Cambiar personajes dentro de vuestro Team, un dólar solo. Una moneda de chocolate o cuatro. Pero háganlo interesante. Vale, a ver. He dicho, me lo voy a apuntar en la libreta pequeña, porque si no... Devil Mambo. Devil Mambo. 400, ¿qué? 408. He dicho 480, no. 408. Participaciones. Y X Harvest. 665. Madre mía. Me da miedo esto, gente. ¿Ha elegido alguien el locutor al final? Dios, Nel Mazza lo hizo. ¿Qué? 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 Darkopito de NVZ dice el Toribot o Roboto Oriyama. El Toribot. Tío J, ¿cómo andas? Dice Dios en el Mazza. Estos días no he estado muy fino, me he encontrado mal. No sé si es que he pillado algún constipado, el virus maligno, otra vez de nuevo, no sé. Me encuentro mejor. No me encuentro tan cansado. Me encontraba muy cansado, muy anímicamente, muy flojo, tío. Mentalmente, me dolía mucho el cuerpo. No sé si era el estrés o el haber estado trabajando tantos días seguidos bajo estrés. O que estaba malo, no lo sé. Me encuentro mejor hoy. No estoy al 100%, pero hombre, mejor que ayer estoy. Estoy al 70% por ahí. Dios en el Mazza, tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar. Elige el locutor. KevinBSC, ¿dónde encuentro la ISO? De momento no está disponible. El creador, Nicolás, a.k.J. Ultimate Xeno, no la ha subido aún. Esta versión con barras de vida adaptativas, diferencia de poder y dificultad aumentada, aún no está disponible. Pero por favor, Dios del Mazza, elige un locutor. Reyox, Videl, Kaioshin, Shenron, Locutor 1, Locutor 2, Locutor 3. Elígeme un locutor, por favor. Que es el niño Jesús, saludos a Brian, de BZ Super Saiyan Infinito, a Gran Devil Zenku, Super Invicto, Team CPU. El Team CPU no tiene de Invicto nada, gente. El Locutor 3, dice KevinBSC. Tiene que decirlo, Diosnel Mazza, que por algo, niño Jesús. Kaioshin, ¿no? Vale. Pues empezamos con este, hiper extremo. Jugador 1 versus CPU y en batalla, pd. Vale, pues lo dicho. Sí, yo jugaré una vez con Toriyama y después el Team CPU. Empiezo yo jugando con Toriyama. Vale, ponerle pótanas al personaje principal, que es Toribot. Toriyama, creador de Dragon Ball, que ojalá descanse en paz. Falleció el 1 de marzo, aunque la noticia se dio el 7 de marzo de madrugada. El 8, digámoslo mejor así, el 8 en España. Pues nada, esperemos que descanse en paz, gente. Y si existe el más allá, que sea como él lo recreó. Que por lo menos como él lo recreó en el anime, era bastante bonito, gente. La saga de relleno, que en verdad no la creó él. La del torno del más allá. Que eso es relleno, ¿eh? Donde sale Paikuján. Pues nada. Tengo, como bien he dicho, 665 participaciones de King Harvest en el Team J y 408 de Devil Mambo. ¿Le voy a poner pótanas a Toribot? Bueno, tampoco no se puede. No se puede, gente. Pues menos mal que no he gastado 5 participaciones. Venga, normal, bueno, sí. Y ahora sí, gente. Pillar un personaje más con pótaras. Son dos participaciones por los pótaras. Y una participación por el personaje. Ahora me costará 3. Voy con más. No me fío de esta ISO. Por cierto, las barras de vida, gente. De esta versión. La cual no podéis descargar. Próximamente supongo que sí. A ver qué dice Ultimate Sonido Xeno. Es de 5 barras de vida, 22. Así que hay más fuertes que Toribot, que tiene 21. En el segundo para mi equipo. Con pótaras. Gracias a King Harvest, ex niño Jesús. ¿Dónde estará King Harvest? Personalizado uno, pero no sé. Vale, Vegetto Super Saiyajin Infinity. El tercero para mi equipo. Con pótaras. Gracias a King Harvest. Personalizado uno, pero sí. Demonio Yoshito, 21 barras de vida. Pura esencia con Toribot, eh. Pura esencia, gente. Un homenaje a Akira Toriyama. Con personajes que no son canon, eh. Lo suyo hubiera sido hacer un directo homenaje a Akira Toriyama. Con una ISO. Canon 100%, ¿no? De Dragon Ball. Pero bueno. Se puede hacer, ¿eh? Una segunda parte. De un homenaje en directo a Akira Toriyama. Cuidado, eh. Kevin BCC dice tablos. Sí, sería bastante curioso que saliera tablos aquí, eh. El cuarto para mi equipo con pótaras. Gracias a King Harvest. Personalizado uno, pero sí. Vale. De Legendary Warrior. Dio Super Saiyajin 20 Supremo, 21 barras de vida. Los personajes con 21 barras de vida están de oferta. Y eso me encanta porque son potentes. Y por cierto. No, iba a decir que no me ha tocado ningún calvo. Pero este sería calvo, ¿no? El quinto y último para mi equipo con pótaras. Gracias a King Harvest. Personalizado uno, pero sí. Vaya pedazo de team. Vaya pedazo de team. Lo dicho, gente. Recuerden que pueden quitarme personajes si son del team CPU con 4 dólares. Y si son del team J y quieren cambiar algún personaje. ¿A tú? Va a salir un anuncio en mi directo. Recuerden que a partir de un dólar pueden cambiar personajes, pero tienen que ser del mismo team. Vale, ¿cuántos dólares quedaban? Por cierto. Lo tenía por aquí apuntado también. Me acuerdo que J-Tóxico 23 tenía 4 dólares y me parece que Son Goku también tenía 4. Pero si no aparecen yo no voy a hacer nada, como es obvio. No lo encuentro, pero sí creo que era así. Bueno, nada. Este es mi team. 19 que no van a más. 21 que no van a más. 21 que no van a más. 18 que no van a más. Por eso creo. Y 21. Fin. Vale, venga. El team CPU. Va con todo. Por cierto, a ver. 3 por 4. 12. 665 participaciones que tenía aquí Harvest. Menos 12. 653. Para gastar todo esto tendría que hacer muchas batallas, ¿eh? Venga, le damos a fin y a ver el team CPU. El primero para el team CPU con Potarash gracias a Devil Mambo personalizado 1 con o sí. Vegetto Super Saiyajin 12 Elemental bueno, ¿no? El segundo para el team CPU con Potarash gracias a Devil Mambo personalizado 1 con o sí. Legendary Fusion Super Saiyajin 20.000 El tercero para el team CPU con Potarash gracias a Devil Mambo personalizado 1 con o sí. Broly Super Saiyajin Celestial mucha esencia. Donde hay un Gogeta porque este es Gogeta aunque ponga legendaria fusión hay un Broly, gente. Y también hay un Vegetto me gustan las imágenes de esta ISO muy bien Ultimate Sonidito Shadow me ha sorprendido mucho con esta ISO. El cuarto para el team CPU con Potarash gracias a Devil Mambo personalizado 1 con o sí. Gogeto Super Saiyajin 9 Justiferio y el quinto y último para el team CPU con Potarash gracias a Devil Mambo personalizado 1 con o sí. Nexus Z ni siquiera sabía que estaba el render de Nexus Z el Mancuso sí Gohan Behold .exe o .exe como lo queréis llamar pero Nexus Z no lo sabía ojo que llegó el Tóxico 23 pues nada este es su team ustedes dirán tiene CPU lo dicho Son Goku tiene 4 americanos lo voy a apuntar aquí tengo los Bolis hechos polvos Son Goku por 4 y Jotaxico por 4 y también vamos a poner aquí Jota y CPU a ver quién gana más batalla gente Akira Toriyama con quién va de qué team es o de qué team era lastimosamente del team Jotaro o del team desastre y que ya hay team CPU Luz se pasa por los directos ya no lo veo más yo hace tiempo que no veo a Luz Invicto Isla no será que la habéis metido en un barril de ácido o algo no es fastidio pobrecito mi Luz pues nada gente comenzamos yo si fuera del team CPU cambiaría a este pero claro no lo hacen interesante son calvos chustas que no lo hacen interesante el team CCI en que le damos a fin y y y y y y y y y estos mapas ya los juguemos ayer que es extraño que en esta ISO no pone el nombre de los mapas es raro aquí comenzamos sin más preámbulos gente vamos donde anda el team chaquetero dice saboteur el impostor machad de todo youtube pues no lo sé donde estará Fernan R17 y donde estará Santi Leon que son los más chaqueteros del mundo estarán de fiesta gente mucha gente hoy está de fiesta yo mañana saldré supongo mañana sí hoy relax había mucha gente por la calle sacado a la India bien tardito y había bastante gente bebiendo por ahí mira la gente jovenzuela bebiendo bueno jovenzuela y borrachuzos de 60 años todo el mundo tiene derecho a tomar unas copas de vez en cuando es sano gente hay que salir yo voy a salir supongo que mañana saldré no haré directo el sábado también descansaré y el domingo ya si eso nos vemos tener en cuenta que yo trabajé el fin de semana pasado y el anterior también me enganchó vale gente el objetivo para mí siempre en este directo también será hacer que Toribot jamás fallezca no quiero que Toribot fallezca por lo menos cuando esté en mi team cuando esté en el team CPU que será después en la siguiente batalla tendré que mandarlo a la cuna pero no me lo tomen en cuenta por favor en mi trabajo ganar al team CPU al team desastre al team basuriento al team que no lo hace interesante que tienen miedo al éxito pues me querían hacer trabajar este fin de semana me dice un compañero me puedes hacer el favor de ir a trabajar el día 31 y se lo he dicho yo tú no trabajaste la semana pasada yo sí ¿qué pretendéis? que trabaje todos los fines de semana que sea el comodín de la suerte no es justo como es obvio le he dicho que no va a ser que no se tiene 16 barras de vida tío y le quita cacho al Toribot le quita cacho pero cacho al Toribot máximo poder del creador vamos al Toribot no le quitamos una chusta no me acordaba de eso primer poder tiene que ser para ti se lo esquivo todo las batallas en esta ISO van a ser largas eh gente son muy chetados aquí los personajes y parece que no pero los potaras hace que las batallas sean interesantes y larguiruchas larguiruchas le va a cambiar al Toribot creo no creo que el Toribot elimine a este pero macho o el Vegetto Super Saiyajin 2 Elementales es muy poderoso o Toribot le falta esencia este directo es verdad en vez de mi homenaje a Akira Toriyama se podría llamar también Akira Toriyama visita la mente de tablos la mente de tablos vamos vale no tiene que ir al máximo no esquivará ahora la rafaga quita en cacho consigue vivo paralizando el suelo vale ya tiene menos para cuanto a vida imposible perder con Torio no es el mejor personaje de la ISO por cierto no sé cuál es el que tiene 22 ultimate sonido xero no supongo porque las barras de vida van desde 5 hasta 22 pero claro hemos visto muchos personajes con 21 barras de vida ya pero con 22 bueno no te he quitado mucho Toribot las rafagas a lo lejano ahí vale tiene que ir al máximo me muevo como me muevo te lo comes otra vez me he enganchado las barras de vida son raras bueno ya las entiendo pero sí entiendo que os parezcan raras el sistema del HUD en esta ISO es bastante extraño pero a mí me mola tío ultimate sonido xeno la verdad es que hizo un buen trabajo hizo un muy buen trabajo ya podía haber sacado de primeras esta ISO ayer la jugué y lo que jugué me gustó mucho fuera contra venga Toribot dale ahí rafagas triangulito uy estos choques en verdad el Tenkenchi 4 lo gano yo vamos vale húyele lo gano yo amigo el Goku de 80 barros de vida que ya no tiene 80 barros de vida oye este mote está cambiado ¿no? el Goku Super Saiyan 20 Supremo o como se llama este Super Saiyan 20 Dragón no me acuerdo como se llama habéis visto como ganó esos choques ¿eh? ojo que llegó Chustolit gente pongan el emoji de calvo en el chat por favor si le han cambiado es mejor es más bonito ahora es hermoso vale si le tiro un poder final supongo que pues los Potras no le quitará bueno ni siquiera le enganché él si me enganchó a mí pongan el emoji de calvo en el chat porfa que llegó Stolit más G9 que es un calvo de aquella Calvolip pongan el emoji de calvo otra vez tío me quiere complicar la cosa el 20.000 me quiere poner la vida complicada hostio vale menos mal ella me fastidia macho muchísimas gracias a Manuel Parco Parisi que regaló un mi embril y le tocó a César o a César S-S-A-R César solamente que se comió la E gente la E se fue a buscar tabaco y jamás volvió o le faltaba en el teclado quién sabe gente a lo mejor la tecla E no la tiene en el teclado no le engancho tío vemos vemos rafagas que quitan mucho muchísimas gracias a Manuel de nuevo que le ganó un mi embril y le tocó a Drax barra baja en como DMKM muchas gracias Emanuel de qué team eres Emanuel del team calvo o del team melenas oye le tengo que hacer ¡oh! choque de esos huevos ¿no? lo gano yo lo gano yo lo gano yo y a ver si alguien en el chat me dice cómo puedo ganar todos esos choques gente yo es muy raro que gane los choques a ver si alguien en el chat sabe cómo lo hago seguimos os leo gente de reojo cánchale ya por favor legendario dice apretando los cuatro botones no tiene más secreto gente no es que le dé al botón y concreto es que aprieto los cuatro botones y gano es como Goku cuando escapó de Namekusein gente que le dio a todos los botones en la en la nave de la fuerza guiño pues lo mismo no sabe ni cómo la puso pues yo lo mismo gente le dio a todos los botones y gano el señor J.R.O. S.A.P. ¿Qué te parece esta ISO legendario? ¿Qué te parece esta ISO detrás? ahora tengo el detrás chetamiento pero con aura le quitará si le quita aunque sea un poder final y que tenga potera si que le quita lo tenemos ese era el mejor de todo el team CPU si no recuerdo mal vale dejadme un momento que voy a leer el mensaje de mi embril de Chustolid que pone J.Calvo cuando se arrodillará ante mí desde aquí puedo ver su calva y quiere saber qué significa significa un humillatorio ¿cómo? y ese sabor me encanta pues que sepas que no sé cuántos aleatorios voy a hacer esta noche pero este primero lo voy a ganar yo lo voy a ganar yo porque el team CPU tiene miedo mucho miedo de hacer de interesante vamos vale va a sacar al demonio Jorjito mucho más fuerte que ese Broly este la diferencia de poder se nota eso me gusta legendario dice faltó que ponga en el mod de Tablos el realista y se enfrente a Toribot bueno Tablos está Tablos últimamente está controlado está en esto lo he dicho yo muchas veces Tablos es una persona bastante extraña que muchas veces está malhumorada y otras veces está en modo buena onda y ahora mismo está en modo buena onda a lo contrario de su pana el Mr. Kaitos ese que se siempre está enfadado al parecer y ofendido también oh lo estaba cubriendo pero es un poder míralo bastante interesante y hermoso Tablos yo lo bueno a ver tampoco no es que lo siga al 100% pero lo que veo de él en Twitter está calmado y el tema de Toriyama lo ha llevado con respeto así que mis 10 hacia Lord Tablos vemos pobres pobres calvitos dale ahí Miku barra baja DBL todos sabemos que el Team CPU son payasos no lo digo yo lo dicen por ahí gente lo ha escuchado pero no pongas tanto el emoji hay mucho spam te enteraste de la nueva polémica que polémica Legendary que pasó cuenta cuenta salseo otra vez no vale me engancharía otra vez regalito a ver broli 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 si va a sacar el Team Ezenku está cambiado también también no a ver un podercito si es diferente es diferente Ezenku Abraham Legends dice mereces perder Jotaro Calvito hacerle interesante Team CPU y entonces a lo mejor pierdo si no lo hacen interesante lo llevan chungo aquí solamente dependen de la suerte y de que lo hagan interesante bueno y de que lo hagan interesante también porque si gastan monedos de chocolate me pueden quitar a personajes pero si tienen miedo al éxito pues entonces lo llevan chungo tú a dormir vale el coqueto ese va a ser fulminado gente tiene 9 barras de vida solo se movió rápido pero no logró escaparse vale Nexus Z Nexus Z dentro de poco sacará ISO también no sé si será tan esencial como esta pero también sacará ISO ¿qué hace? si yo tiro una ráfaga Goku sigo esperando la polémica ¿eh? Legendary queremos salseos ¿qué ha pasado? que un usuario que era de mi grupo de amigos andaba comprando mods de otros y revendiéndolos a precios mucho más caros diciendo que eran suyos incluso los nuestros o sea sus amigos a espaldas que era un un crypto broker comprando mods y después vendiéndolos más caros y encima diciendo que eran suyos la gente es muy ralcia la gente es muy ralcia gente por dios ¿por qué hacer eso? a ver lo de comprar algo y revenderlo más caro es algo que es legal la gente especula con la vivienda especula con los vehículos especula con todo pero hombre lo otro sería entre comillas que es complicado porque claro son mods no es nada oficial lo otro sería una autoría derecho de copyright infringirlo decir que algo es tuyo cuando no es tuyo que así pero no muchísimas gracias a Draxito 70 Vegetta Mega Instinct por los 200 sargentos que dice para usted amigo J ¿cómo estás? ¿y cómo está el Gato Mafia? el Gato Mafia está perfecto y espero que siga sin mucho tiempo toco madera y la India está mejorando ya está casi perfecta del tema de la pierna tuvo un corte en la pierna izquierda y estuvo casi dos semanas sin salir por suerte como bien he dicho vivo en una casa con jardín y ahí hacía sus mister popos y sus cosas pero hombre el chucho quería salir bueno yo también disfruto sacando al chucho me viene bien así doy mis en mil pasos ocho mil diez mil depende del día pero la India no sé con qué se cortó ni mi padre tampoco porque la soltó y se fue detrás de un conejo pero tenía un buen tajo en la parte izquierda está vendiendo el esfuerzo de otros sin hacer nada eso molestó a todos y ponía algunos precios exagerados es una lástima pero eso seguirá pasando y la gente que no sube ISO y mods con acortadores que no son suyos y la gente que a lo mejor quema las ISO como se suele decir que yo nunca he dicho eso de quemar ISO pero ya se me lo diría me parece que en Latham se suele decir más eso que grabar hay gente que graba ISOs completa con todo el esfuerzo que hay en una ISO mods por separados de creadores el creador de ISO creadores de técnicas creadores de mapas pues hay gente que las graba en un DVD y las vende y las vende en un mercado a lo mejor en el yo qué sé en Argentina en Colombia en Chile y eso pasa con el Tenkaichi 3 y con versiones modificadas de Grand Theft Auto San Andreas y con el Pro Evolution que son juegos que a día de hoy tienen comunidad de modi a ti oye esto está durando demasiado dale ahí dale ya vale ya está se acabó creo soniditos para el Team CPU primer aleatorio jugado primer aleatorio ganado para el grandioso Team Jotaro de momento Akira Toriyama del Team Jotaro y eso me encanta me encanta vale Devil Mambo tenía 408 participaciones 2 2 vale 6 y después 6 12 menos 408 menos 12 396 y tengo yo 10 de Draxito 70 10 de Draxito voy a poner por aquí Draxito 70 y la persona que donó miembros me dijo su Team Emanuel Barco me puedes decir tu Team porfa Team Jota Team CPU Team Chaquetero venga cambiamos de locutor y ahora voy yo con aleatorios gente ajustes de batalla Shenron jugador 1 versus CPU y en batalla Pedro Federico Herrera dice Jota que los aleatorios sin transformar y sin cambiar el orden de los personajes no 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 eso no va así venga gente aleatorios para mi Tío Jota dice Dios del Mazza dime mi niño Jesús por cierto utiliza tu emoji pongan el emoji del niño Jesús gente Dios del Mazza dice te ayudo ayúdame Dios del Mazza tírate rojizos y 50 membriles sin parar humilla al Team CPU a ver si el Calvito Isla lo hace interesante hotel venga gente aleatorios si última Tessian es el que tiene 22 Calvodonis venga comienzo el primero para mi equipo con potaras gracias a Draxito personalizado uno pero no si Vegetto Super Saiyan 5 Mystic llega hasta el infinito cuidado gente 50 membriles 50 membriles de Diosnel Mazza ahora los leo gente como hay muchas participaciones eso lo haremos me lo pondré en modo dólar para quitarle al Team CPU personajes Legendary ¿cuántos son 50 miembros en peso argentino? me parece que son 3 dólares ¿no? con algo Dios Mazza alguien de Argentina que me confirme a cuánto equivalen pesos argentinos donar 50 membriles 2,5 dólares como lo contamos gente como si fueran 2 dólares o como si fueran 3 2.000 pesos argentinos a ver 2.000 pesos argentinos a dólares 2.000 pesos argentinos equivalen a 2,33 dólares estadounidenses vale los 2,50 más los 2,33 5 gente 5 son como 5 americanos vale 5 dólares que tengo de Dios Mazza muchísimas gracias niño Jesús con los 2.000 argentinos y procedo a leer los 50 membriles ya han saltado todos si y hay 50 argentos por aquí en medio de Manuel Escalante que pone para el team CPU señor chat me gustaría que usted haga el doblaje latino de gas o de granola yo no tengo una voz tampoco muy de villano no tengo una voz esencial pues nada muchísimas gracias a Dios del Mazza niño Jesús por regalar 50 membriles que le tocaron a Cristian Angelo Ávila Valencia a Johnis AMV a Saboteur el impostor más chat de todo YouTube a Militar de la muerte a AF Hashtag Team J Neco Suicidad Dark a Sergio Xavier Rebez a Raúl Madara Uchiha Daniel Puma Montoya a Eizan Campeón Brian Valverde Dani López Fernaner R17 Fernan Fernan Noram en Bril muy mal gente por Dios Fernan también tenemos a Diego Sánchez Campos a Santos a Magai 8G a Sandro Navarrete a Jorge a Glomi a Megalodon XD a Hane Sama a Dani 99 a Giovanni Barra Baja RC a Gogeta Super Seda Jean Blue Evolution a Danis 81 Prime que es un calvazo no era ni miembro tampoco ojalá salgan el Team CPU y lo humille ahora al calvo Danis también le tocó a Nectario Campos a Doctor Sexto hacía tiempo que no veía al usuario Doctor Sexto también le tocó a Music a Music King Z a MB X D a Vegetto Supremo Vegetto Supremo era del Team J donó 5 americanos el otro día a El Risas Barra Baja 46 a Fernando Vega a Fer SMK que siempre me llama calvo a Ignacio Saldaña a Iván a Mauric Stark a Master GT a Charlie a Jocast Adrián González y a quién más a Johan Z a el Panita de todos Bryans V69 a GP Justin a Canal Random a Topic a Jonathan a Oscar Fernández a Samuel López Valero a Gastón y ya está unos cuantos unos cuantos a ver cuando alguien del team se manda 50 miembros a ver si tienen el valor suficiente venga el segundo no hemos empezado muy bien gente pero hay que tener miedo el segundo para mi equipo con potras gracias a Draxito 70 personalizado uno pero sí mi fusión con el innombrable con Dania D el tercero para mi equipo con potras gracias a Draxito personalizado uno pero sí Pegota Ultra Ego Instinct no me gusta mi team el team de antes me gustaba bastante más ojo que Legendary mandó 50 miembros aunque Legendary es del team chaquetero como Santi Leon y Fernan R17 o eso creo yo no sé si es del team CPU del team J o del team chaquetero mira le tocó a Joe prex estoy viendo por ahí a Joe prex que dudo aparecieron chaquetas dice mira bueno mientras salga bueno mientras van saliendo gente sigo el cuarto para mi equipo con potras gracias a Draxito 70 personalizado uno con así bueno vamos mejorando vale a Draxito le queda una participación ya tenía 10 ahora le queda una vale y sigo ahora con X Harvest 653 que tiene y el quinto y último para mi equipo con potras gracias a X Harvest personalizado uno con sí hiper vegota ojo que Legendary gente se está sacando ahí el Miembril tiro 50 después 10 y después 20 así que tengo que leer gente te van a quitar el puesto de niño Jesús Dios en el maza el niño Jesús va a ser Legendary que es un chaquetero full verde chat cuando éramos 2700 miembros que lleguemos por ahí eso sí que era exagerado todo el mundo era Miembril todo el mundo es una burrada ojo otros 20 miembros sigo esperando a gente mientras sigan saltando los miembros tengo que esperar mira le tocó a Klee momento ojo que Dios del mazo tira otros 50 gente hay guerra de regalo de Miembriles hay guerra pero no hay nadie del team CPU que se tira Miembriles porque Legendary no es team CPU a 100% el team siempre con el miedo tienen miedo al éxito gente apagalo va a explotar dice cementoso SS10 que no le toca a Miembril gente pobrecito pues nada procedo empiezo ya me voy a quedar afónico gente vale los primeros 50 de Legendary le tocó a Derek a Kirito Starbust a James López o James López a Steven Ip 21 a 9 18 ND Dark Black a Hampi a Thanatos X a Tayel Pisancin a MC Hamada o Amada a Francisco a Sebastián Jontop Alarcón a Joaco Siu a Dragon Blanco si Dragon Blanco 1000 a Francisco Gómez a Ignacio Maturana a Charlie Delgado a Kirito Casuto a Siu a DJ Johan a Martín Santiago Calderón García a Raquel Gregorio Tarotista a Joe Prex que lo había visto por ahí antes a Miguel 23 a Frank Kusanagi que antes era Miembril lleva tiempo sin verlo a Thanos Rompeanos ese nombre me ha gustado Thanos Rompeanos a Alonso NSR a Dylan Haley a Steven Ramos a Brian Fabricio Manzaneda Kussi a Dante Loc Brock a Josué Rivera Andy León Javi Meza Black Rose 999 André Benavides Gael Fonseca Jonah Ami Jorge 12 Itza Alejo 777 Mariano Alderete Juan Pablo Martínez Vera Joaquín Barrios Franco Lobaine Luis Barrabajo Insano 19 Rowell 007 Y seguimos con 10 miembros más de Legendary que le tocó a Ivan MGD Itzprute 537 Carlos 5 Ezequiel Barrio Nuevo Creaski PB Saúl Darío Rip Barra Baja Gameplays Arato Bostera Luca Fiorito With The Cos ¿Cómo? With The Konosuba Denji A Mariano Encalada A Tirman Y seguimos con otros 20 miembros más de Legendary Que son Carlos Duenas Otaku Corbis Nahuel Morton Copa Junior OJR Johnny Montoya Shis Shis Kine Pero habéis lo dicho bien Anthony Durán Maxi Renzo Muñoz Franco Ponce Brokensu Soul Jesús Pérez Camacho Kendrick Jero Torellana Alex HS Legend Sonic Armando Teco Lete Fuentes Lucas Uache Diego Sánchez Campos Alejo Choque Otros 20 De Legendary Me voy a tirar aquí La vida Le tocó Al Rey Si se llama así El Rai Perdón El Rai Agustín G Weon CSM Supongo que será Weon Conchasumae También a Rafael F Adaiki Uchiha Roberto Arantibia Imanol Arias DS Witch Fofo Mateo Kuge Squad Dimitri Climomento P Jorge Piero Jesús Chipoco Mejía Dab Z Gamer 15 Jordán Pizarro José Daniel De Laoz Fernando Rozen Ro Ro Sí ¿Cómo? Fernando Rozen Ro Rodet Rodet No Perdón Te podría haber puesto ya Fernando Lobezno ¿No? Ya que estamos También a Will Iran R68 Devil Slayer Carlos Martínez Montante Jun 13 Ugu Y ahora se vienen los 50 De Dios Nel Maza Faltan 50 aún ¿Eh gente? Tiren rojizo Para que me pueda comprar un medicamento Para la garganta Gente 50 miembros más De Dios Maza Niño Jesús Vale Le tocó a Suikio Crateris A Baki Campeao Alvarado Ángel Archivo Del Olimpo Culpa Barra Baja Diversa Mar Supi Alraim G A C N Ange Nicolás Barra Baja King 15 El buen Richard Pablo Guerra William 90 Tz Doani Alexandra Bustamante Darks Cristian Castillo Señor Castillo Acá se miembro Y tiene 50 miembros Albert Ferrufino 23 Lobmaster Mate Cap Jota Rodríguez Manzano Javier Andrés Daniel Esau Muñoz Morales Mauricio Mauricio Mita Diego Sánchez Campos Minichat Mark Stein Dani JR Agustín Moyano Franco Leone Miguel Reyes Zahid Zahid Y se me fue Un momento Que lo subo Zahid Ha sido el último Muy sensible El trap pad Si Minichat Agustín Agustín Mojano Franco Leone Miguel Reyes Zahid Aquí está Ghost De O W L Aneurism Infernus Coqueto Ultimate Silver Jonas O'Balles Ricardo Rivera Mode PE De Perú Kevin Castillo Q Alonso Pacheco Ezequiel Suárez Lex José SG Kakaroto DBS Dark Sun O'Dark Sun Tocó también A Rost 095 A DJ Erizo Buen nombre Y Si Sigue Alexander Ramos Diego Drago Gamer 00 Rubio Y ya está ¿No? O sigue Aún Si ya está Ya todo se caló Gente Quiero seguir leyendo 50 en bien briles Más 50 más 50 más Vale Son 50 De Legendary No mentira 50 de Legendary No 100 de Legendary Y 50 De Dios Maza 5 americanos Que tenía Dios Maza Que era son 8 Vamos a hacer como Eran 2 y medio Pues son 3 Y Legendary No sé si lo quieren Participaciones O lo quieren dólares Para cambiar personajes ¿En qué lo quieren Legendary? Si Si quieres silenciar a alguien Puedes hacerlo A Chustolid Por ejemplo Podrías hacerlo O a Calvito Isla Que no lo hace interesante A Miku Si es que lo veo Miku Miku Ah vale Lo siento Miku Pero te baneo Después del directo Te desbaneo Como es obvio O lo silencio ¿Qué quieres que haga? Legendary Lo baneo Lo baneo durante todo el directo O lo silenciamos Bueno Dios Maza ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con este team O cambiamos? Cambiar un personaje Vale un dólar Tú tienes 8 Dios Maza Baneado Baneado Pues nada Lo siento Miku Pero Las normas Son las normas Después volverás En el siguiente directo Ya estarás aquí Ya está gente Miku Baneado Vale Voy a usar los dólares Voy a quitarme a este Alvegota 8 dólares De Dios Maza Que ahora son 7 Personalizado Uno Pero sí Salió a cuenta ¿Quién es Kinji? Salió a cuenta Gente Muy a cuenta ¿Quién es Kinji? Y no sé si quitarme Alguno más Es que este llega Hasta el infinito Eso creo que son Renders de artistas No No me quito Ninguno más Gente Vale 653 Participaciones Que son 6 Sí 8 menos De X-Harvest Recuerden Tien CPU Que estos también Me pueden quitar Si quieren 653 Menos 8 645 Venga Fin Yo voy con este team Tengo confianza Bueno Tampoco No tengo Mucha Pero Fin Venga Personaje principal Del team CPU Que es Storybot Creador de Dragon Ball Toriyama Normal No le ponemos potras Porque no tiene Normal Macro Sí Y venga El team CPU Que vaya con todo Emmanuel Escalante Dice Legendary Team J ¿Verdad? No sé A quién le da Sus participaciones No sé si los quiere En participaciones Si lo quiere En dólares Si va a ayudar Al team J Si va a ayudar Al team CPU Yo no tengo ni idea En el segundo Para el team CPU Con potras Gracias a Devil Mambo Personalizado Uno con o sí El tipo de nombre largo Bueno Hay muchos tipos De nombre largo Aquí El tercero Para el team CPU Con potras Gracias a Devil Mambo Personalizado Uno con o sí En participaciones Lo quieres Si hay un montón Con lo que hay De Devil Mambo Y X Harvest Ya hay Es más interesante Que lo gastes en dólares Son 6 dólares Eso Puedes cambiar el mundo Puedes quitar A Kokudio Dragón Este Por ejemplo Del team CPU Porque yo lo voy a quitar Yo lo voy a quitar Yo lo haría así Legendary El cuarto Para el team CPU Con potras Como tú quieras Legendary Tú mandas Es tu dinero Gracias a Devil Mambo Personalizado Uno con o sí Oye El team CPU Mejor que el mío Y el quinto Y el último Para el team CPU Con potras Gracias a Devil Mambo Personalizado Uno con o sí Brohan Fusión entre Broly Y Gohan Algún día Veremos esta fusión Se puede dar Viendo el último manga De Dragon Ball Super Gente Imaginaos Imaginaos Gogeta Y Brohan Versus Black Freezer Bueno Sería más guapo En verdad Que Freezer De alguna manera Reviviera O se hiciera Canon Su hermano Cooler Y los dos Alcanzarán La forma Black Y entonces Tuverán Que luchar Brohan Y Gogeta Eso sería hermoso Gente Sería precioso Pero bueno Soñar es gratis Gente Soñar es gratis Saca Al dragón Dice Diosnel Nos costará Cuatro dólares Diosnel Siete Que ahora son tres Quitamos a ese Goku dragón Que es el más peligroso Sin lugar a dudas Personalizado Uno Cono si Salió a cuenta Si Yo lo veo bien Ahora Dieciocho Diecinueve Catorce Dieciséis Empezamos ya Ya cambia Brohan O sea Legendary Vas a hacer O sea Vas a hacer De Team CPU Entonces Vas a hacer De Team CPU Con seis Americanos Legendary No Tienes que elegir Team Tienes que elegir Team Legendary Porque si no Si no Después no puedes Quitarme un personaje Bueno a mi Por un americano Te va a costar Cuatro Lo mismo que le ha costado Cuatro A Dios Mazza Niño Jesús Porque es del Team J Aquí Se tiene que elegir Bando Muchísimas gracias A Luxo Villalta Que te hagan los cinco Miembriles Y le tocó A ver a quien le tocó A Jorge Torres A Crisco A Agus A Patito A Mario Mendoza Que tal Luxo Mi humilde aporte Muchas gracias Amigos de Nicaragua Nicaragüense hermoso Pues nada gente Legendary va a hacer de malo Seis americanos Que ahora son cinco Y quita a Brohan Pone los pótaras El amigo débil Mambo Personalizado uno Bueno si Salieron ganando Algunos más Legendary Le quedan cinco monedas De chocolate Legendary Yo no tengo miedo Por cierto Voy a cerrar la encuesta Y a Kefla Vale Como veis en la encuesta Gente Salió Aleatorios extremos Con Toribots A poner la encuesta Que tiene que estar En este directo El dios Akira Toriyama Era Del team Puntos suspensivos Team J Team chaquetero Y team TPU Ya pueden votar De momento es team J Hemos hecho una partida Solo Hemos hecho una partida Gente Y la he ganado Y la he ganado yo Vale Quitamos a Kefla Gracias a Legendary Cinco monedas de chocolate Que ahora son cuatro Personalizado uno Pero sí La lío La lío mucho Legendary Mucho Demasiado Demasiado la verdad Vale Seis De momento Cuantas participaciones 396 Menos Menos 16 380 De Devil Mambo Vale El de Legendary Warrior Dio Super Saiyajin 20 Supremo Que antes he manejado yo No pinta nada En este team Pero me quedan Tres americanos De dios maza O sea No puedo cambiarlo Así que nada Comenzamos No supongo Bueno Espera 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 Luxo Villalta Sus cinco membriles Luxo ¿Está por aquí aún? Es que Claro No sé cuánto valen Cinco membriles Enviados desde Nicaragua Hombre La moneda más alta Creo que la Moneda argentina Pero Ojo que Dios Nel maza De nuevo Otros cincuenta Miembros Gente Quiere quitar A este personaje Me vaya a dejar Aforicos Tío De leer Las personas Que son Miembros Tío Tres americanos Que ahora son Seis A ver Luxo Villalta Ha puesto Algo Ahí Doce Books Como Doce Como doce Books Doce Americanos No creo ¿Cómo va a ser Doce Americanos? Doce Americanos ¿En serio? Eso me da Oportunidad Para cambiar Personajes No No le creo Le creo Le creo Le creo Le creo Si usted Lo dice Pues nada Gente Doce americanos De Luxo Villalta Cinco miembros En Nicaragua Vale Doce americanos Yo me lo creo Doce americanos Me da juego Luxo Por doce Él es del Team J Vale Ya saltaron Los 50 membriles Del amiguito Dios Maza Niño Jesús Y le tocó A Adonis Cruz Jonathan Chamby Cris Diego Bernabé Gabra Pensaba que ponía Cabra Pero no pone Gabra 04 Brian Vizcardo Espeón Uriel Jason García Vega Efraín Barco Dixon Castillo Yo quiero llamarme Dixon También El hombre Dick Seguimos con José Ángel Romero Mister Sandman Electro De Shin Slyke Goku Morty G Alan Delgado Toco Pokefan XD Alex Burbano Neyber Barrios Ávila Abraham Legends Dice que son 4 americanos Uyuyuy Abraham Legends Contradice Lo que dice Luxo Villalta Pero Abraham Legends Es un maligno Que no tira Cerditos No tira Pics Y es del Team CPU Así que no me lo creo Abraham Seguimos con Miguel Ángel Flores Cardozo Mega Barra Baja 07 Prime Carlos Artigas Néstor Z Punto O Punto Benjamín Ceballos Matías Ortiz Alex Paul Victoriosa Y Z Trucos Y Juegos Bardock SSJ Ferbullicio Is Good 3 Alonzo Punto S Victor Hidalgo Carlos Fernández Aria Sebastián LDK De Kusanagi Hugo La Manosfera De Kumon Curioso Nombre Alex Parker Barra Baja GT Guían Figueroa Leofine Que tiene un canal verificado Por lo que veo Beat Y Note Eso serían Johan Z Y Pancheno Rodrigo Velázquez Clip De Juegos Antonio R Y Si sigue Mel ST23 Jose Y por último Jung JMC Si es el último Si lo he dicho todo Pues nada gente Tengo 12 americanos Deluxo Y 6 Del Dios Maza Dios Maza Tenías 6 Y ahora tienes 3 Quitamos al legendario Guerrero este Personalizado uno Bueno si Bien Ese quería yo que saliera Luis Sardino El cabras 380 participaciones De Devil Mambo Que son ahora 378 Pues yo comienzo ya A no ser que Legendary O alguien del Team CPU Lo cambie Yo me quedo así Bonito personaje Por cierto Con esta ISO Podría volver a JHK 189 Contra el mundo Yo lo dejo ahí Lo dejo ahí Gente Lo malo es que Yo ya no hago Vídeos Pero bueno Lo podría hacer en directo Abram Legends No se meta con Luxo Villa Alta Vale Por lo que veo Legendary ya se rindió Así que este será El Team CPU 21 18 19 19 Y 17 Bueno le damos a fin No será fácil esto Y jugaremos aquí Sin más preámbulos Vamos JCHK Con este interview Contra el mundo También con extractos En serio Se Porque no Hace mucho tiempo Que no Que no grabo En privado Me sentiría extraño Solitario Con frío Con miedo Vale Lo siento mucho Maestro Pero Tengo que ganarte Toribot Tengo que ganarte Me sabe mal Gente Pero tengo que eliminar A Toriyama ¿Qué está pasando? No le quitamos Casi nada Madre mía Claro que me quita La guazaga Quita una barbaridad Tío Vale bien Yo sé que el Team CPU Quiere que El Toribot Me haga un humillatorio Pero no Aquí la Toriyama Del Team J Ustedes lo saben Ah por cierto Señor Jotaro De G Master Es muy linda Cambió su foto Del perfil Ya dice Abraham Legends Yo lo sé Que es linda Claro que lo sé Gente Se lo llevo diciendo Un montón de tiempo Que Abraham Legends O sea Que Abraham Legends Perdón Que de G Master Habla conmigo En privado Desde hace mucho tiempo Y adora El señor Jotaro Es del Team J Lo que hace aquí En el papel O sea Lo que hace aquí En el canal Perdón Es un papel Yo tengo Dislexia hoy Ella es del Team J Está enamorada Del señor Jotaro Y actualmente Está de vacaciones En España ¿Dónde estará? ¿En qué parte de España Estará gente? Yo no lo quiero decir Porque no quiero herir El corazoncito De Calvito Isla Pero claro Vale Mi fusión Con Dania A ver Este bot Está cambiando También Es cosa mía Fernan Yo no soy pelón No me digan pelón Si no soy pelón Por favor Perdón Akira Perdóname Con este poder Lo eliminamos Por eso No Consigue vivo Ah Se marchó Efecto Parálisis Cuadradito Manito Purito 15PU Pobrecito Las ráfagas Si están en el suelo No le quitan casi nada Aquí Chusta 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 Golpe El pelaje Para arriba Vamos Vamos Este se transformará más Yo no dudo mucho Me engancha Fernan No sea malo El tiene rojizo Ya va siendo hora De que tiene rojizo No se queja de la participación Usted tiene aquí Los aleatorios extremos Si quiere gasto las suyas Es verdad Venga Cambio Este personaje parece muy poderoso Pero no es la gran cosa Todo de cancho Además será un rojizo En pesos argentinos No sea malo Fernan Tiene que ser un rojizo Con dólares Que ya que dicen Que yo soy calvo Tendré que ponerme pelo ¿No gente? Y ponerse pelo Muy caro Me engancho de nuevo Me engancho de nuevo Uy 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 76.000 Vale cuidado Voy a sacar al mejor personaje Que tengo Al kinji Pero antes Vamos a ver Cuando tendría yo Que ganar gente ¿Cómo lo podría preguntar esto? Precio promedio de ponerse pelo En España Según Capilarian En general podemos decir que El precio de injerto capilar En España Oscila entre los 2.500 Y los 7.000 euros Precios muy similares A los que podemos encontrar En Turquía Donde si es cierto Que antes era más barato Realizarse este tipo De intervenciones La gente se lleva a Turquía Gente Hombre Entre 2.500 Y 7.000 Hay mucha diferencia Pues nada gente Voy a poner una barrita aquí Y voy a poner 7.000 dólares Objetivo Seguimos Madre mía Son malignos Son malignos Son malignos Este Este es kinji Este es el Black Goku Pelos de León ¿Alguien recuerda A este personaje? Admitió que es calvo Yo no he admitido nada Yo solamente digo Que el Team CPU Tanto que me dice calvo Si tan calvo soy Me quiero poner pelo Y soy calvo Claro Según ellos Pues muy caro Yo tengo que poner una barrita ahí Objetivo No ser calvito Como los del Team CPU De 2.500 a 7.000 ¿Sabes? Sí, sí Y 10.000 también Yo tengo un pelaje Gente como El personaje que estoy manejando Espera a ti ¡Vamos! Le queda poca vida ya Bien Está, ¿no? Oye Oye Vale, la vez se ha acabado Algo durísimo La CPU aquí No hace Contras Está la dificultad aumentada Pero es rara La dificultad aumentada Que tiene esto Mira Hizo una onda Jochino Y poco le quita las ráfagas Con esa suma Ya me compro una casa Acá en Paraguay Y de cerditos Abram O sea que Por lo que hemos visto antes Gente Bueno, por lo que yo he leído En el chat antes Y lo he dicho aquí Comentado Al parecer Abram Legends Está enamorado De The Headmaster Y The Headmaster Siente obsesión Insana Por el señor J Que como dice la canción No es amor Es una obsesión Como dijo Romeo Santos A ti ¿Quieres que Kane Gane un título No sigo mucho A ese jugador Es verdad Pero cuando se hablaba De él Para el Madrid Ese tío no ha ganado Nunca nada en su vida ¿Qué es eso? No sé si ganará algo Pero Para mí no es muy relevante En el mundo del fútbol Ojo Un choque de estos Que siempre gano yo Vamos Qué buena idea Ultimate Nicolás Al haber hecho los choques así Dale ahora Que no trabe la ISO Porfa Lo sabía Lo sabía Lo sabía Cuánto llevamos de batalla Las batallas Son muy largas Tío No puede ser Tío Dios mío La repetiremos Gente Hemos usado Participaciones Hemos usado Cambios De dólares De Legendary De Dios Maza Tenemos que repetirla Gente No es empate Hay que repetirla No vale el empate Gente Sonidos máximos Para Nicolás Qué bonitas imágenes Qué mal Tío Cuál era mi team Ya ni me acuerdo Ya ni me acuerdo Cómo era mi team A ver Tiro para atrás En directo Vale Lo tengo Duelo multiversal Ajustes de batalla El locutor Era Locutor 1 Sí Pues empezó con Shenron Que lo dijo Dios Maza Locutor 1 Jugador 1 Versus CPU Y en batalla PD Vale A ver El primero mío Era el Vegetto Super Saiyajin 5 Mystic El primer mío Era este Personalizado 1 Con lo así El segundo Era mi fusión Con el innombrable Que está aquí Personalizado 1 Con lo así El tercero Era el Gogeto Super Saiyajin 12 ¿Dónde está? Está el Ultra Finish Aquí también Maxi Finish ¿Dónde está? Ahí está Tablos No lo sabía Vale Gente Saldrá Tablos En algún momento Y tendrá que luchar Contra Toriyama Esperemos que no Esto es un homenaje A Toriyama No sé dónde está Vale Aquí Este es el que me salió A mí El Vegota Super Saiyajin 12 Personalizado 1 Bueno sí El cuarto Era el Hiper Vegota Hiper Vegota Aquí Personalizado 1 Y el último Era el Kinji Que es el Traba Isos Que no tengo que hacer Su primer poder Kinji 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 ¿Dónde estás amigo Kinji? Mucha esencia En esta iso Te borda esencia ¿Dónde está Tío? Aquí Personalizado 1 Bueno sí Este era mi Team Gente En este orden Y sin trampas Fin Vale El Team CPU Era A ver Que lo vea Porque ha cambiado Un par de veces Han quitado personajes Vale El Team Final Era este Toribot El tipo de nombre Largo Bestia Takama Archon Y Goku Fusionado Con Luisardo El Cabras Vale Toriyama Normal Conosí Porque no tiene pota La gente Lo enseño Por si alguien Tiene dudas Normal Conosí Y lo he dicho En segundo Era el tipo De nombre largo De los muchos Que hay Este Con potas Todos Con uno Sí El tercero La Bestia Takama Bestia Takama Bestia Takama Con potas Personalizado Uno Con uno Sí El cuarto Era Archon Tiene 19 Ese era duro Archon Archon ¿Dónde está Archon? Aquí Con potas Personalizado Uno Bueno Sí Y el último Era Luis Sardino El Cabras Fusionado Con Goku Aquí Personalizado Uno Con Sí Así era la batalla Le damos a fin Y jugaremos En otro mapa En el desierto De noche Ahora sí Vamos Aquí gente No puede haber empates Aquí tiene que haber Una victoria Para el Team J O para el Team CPU Akira Toriyama No puede ser Chaquetero Gente A mí nunca Me pondrán En una ISO Dice Draxito 70 Quién sabe ¿No te has checado? ¿Usted cree que Tablos es el creador De todo Dragon Ball A F? Sincero Con todos vosotros La que sea Sincero Lo he explicado Un montón de veces Yo Pero si quieres Hablamos sobre eso Tablos Ahora mismo Está tranquilo Pero Tablos Ha sido objeto De meme Y con razón En realidad Con bastante razón Ha sido objeto De meme Pero es innegable Que Tablos Es el creador De Dragon Ball A F No de todas Las historias Inventadas Ni de todos Los fan mangas Porque dentro De Dragon Ball A F Están los mangas Y después están Las historietas De los fans Que son como Telenovelas Escritas Que no hay Ni manga Ni nada Pero el inventor De Dragon Ball A F Como tal Es Tablos Y es lo que hay Gente No pasa nada Hay que darle La razón a Tablos En eso Le quito cacho ¿No? Para ser un 20.000 Infinito Es Tablos En Super Saiyajin 5 De Toible Que Toible Es Toyotaro Por si alguien No lo sabe Y el manga fan De donde está sacado Haiko De Toyotaro Que se llama Dragon Ball A F En parte es Gracias a Tablos Y es que es lo que hay Es lo que hay En verdad Tablos tiene razón En eso Quien se lo niegue Es que no sabe mucho De como funcionan las cosas Vamos Me siento mucho Toriyama Yo te quiero mucho Pero tengo que ganarte En mi trabajo Vamos Vale Ahí Vale Tenía que hacerlo Gente No se enojen conmigo No sean malos Paralizado Cuadradito Hermosito Purito Amiguito Pillando Cacho Estás Que está sucediendo Poder final Pero Jota En esa época Toyotaro Alías Toible No trabajaba Para Toriyama Aún ya Y que Que no trabajara Para Toriyama Pero Él se dio a conocer Por un manga Que en realidad Está basado En el movimiento No en el movimiento Sino El Super Saiyan 5 Y los diseños Y cosas Hay cosas que son de Tablos El personaje Tablos Que mucha gente creía Que era el Goku Super Saiyan 5 Y es lo que hay Que en verdad Lo que dice Tablos Sobre Toyotaro Es verdad Que le copió Que se influenció Como lo queréis llamar Es verdad Es 100% verdad Y a Jung Kiki También O Jung Jinji Como lo queréis llamar Que para mí Es el máximo Para mí Es el Mankaka Que mejores obras Hace Alternativas De Dragon Ball Ya sean AF O como se llame O de número 21 Versus Goku O las que queráis El mejor es Jung Kiki Con diferencia Por lo menos Para mí Sal tú de nuevo ¡Gracias! Dale ahí Tiene mucha vida ¡Vamos! Vale Va a sacar El machetado Que tengo Con el que no puedo Hacer el primer poder El Kiki El primer poder No lo puedo hacer Pero cuerpo a cuerpo Si que puedo jugar Es el que más quitará Puedo sacarlo aún Ahora Como tiene el primer poder Me corto No, no me corto nada La gente Iba a decir Me corto los X Pero no No debo Gente Vale Segundo poder De Kitara Si Y aquí Rosmar de la Cruz ¿Qué tal Jota? ¿Cómo vas? Aquí humillando un poco al Team CPU Como cada día Humillaciones van Humillaciones vienen Y ellos aún así Se creen que son comparables Al glorioso Team Potero No aprenden Gente No aprenden en primer poder dice fernan se le vuelve a recordar fernan de 2.500 a 7.000 la barrita que aún no la he puesto se tiene que llenar no se lo piense tiene los mil primeros dólares por final tío jota tengo participación sí le quedan tres americanos aún y participaciones tienes en aleatorios normales que no se me escape el primer poder que no se me escape el primer poder lo estoy viendo se me va a escapar segundo poder son largas las batallas en esta iso son largas 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 últimas de soniditos lleno ¿sabéis por qué son largas la batalla? porque hay mucho chetado y al haber mucho chetado aunque haya diferencia de poder pues claro son muy chetados tío y entre ellos no se quitan tanto vale eso me lo comí con papas y me hizo pupita no pasa nada no tengo miedo este gameplay está ganado tremendo mancuso son los calvitos del team cpu ¡no! ¿por qué no me quito nada al poder final? ¿por qué no me quito nada al poder final? ¿por qué no me quito nada al poder final? ¡no vamos! ¡ay dios mio! esto es lo que hago yo con el team cpu les hago ruletas de estas y ellos chillan les da rabia cuando ven a alguien del team cpu por la calle ¡háganle eso! ese tipo de ruletas les asusta bueno, lo que más les asusta recuerden que es el Jotepicto ¡Los choques! ¡Vamos! Evasión detrás, hermoso buen intento la segunda habilidad que detrás de ti se llama buen intento pero ya no le queda ¡Loro! la desacordación no le quito tampoco buen intento ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuánta vida le quita, tío! ¡Vamos! 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 Ya está, ya le queda menos vida ya no tiene vida verde, gente tiene vida azul vida verde chusta vida verde pantano vida verde mo que el Team CPU sabe mucho de mo en las cuevas hay mucho mo mucha humedad se va a sacar al Chetado con el que no puedo tirar el primer poder después nos toca contra Luisardo el Cabras fusionado con el Cocoon Luis Sardinio el Cabras señor Jota el lunes sale nueva ISO de Dragon Ball Legión ¿sí o no? Dragon Ball Legión nueva ISO por cierto a ver si consigo pongo el pause gente todo el mundo Cabras en el chat por favor Cabras en el chat todo el mundo por si ve esto resubido Luisardo Cabras Cabras en el chat para que se calme y seguimos ¡Dorime! Cuidado ¡Vamos! está bailando sabroso el Luisardo Cabras ese fusionado con el Cocoon ha salido pero vamos en plan hardcore pero hardcore 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 sí oye 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 uye Yuuuy, 90.990. Le dolió más de lo que yo pensaba, gente. Pues nada, colorín colorado, tiene CPU, esto lo tenemos ganado. Así que tercero ojo morado para vosotros. Onda expansiva, segundo poder. Sigue vivo, pero por poco. Por poquito. Va a sacar al hipervegota que no ha salido el pobre aquí. En la primera batalla, sí. Recordad, gente, que esto es la segunda batalla. Porque se trabó. Aiso se trabó. A la cuna. Venga. Vamos. Tan plan intocable el maligno ese, tío. Vamos. Te quitaron los derechos, cooler. Para ti. Dos aleatorios jugados. Y dos ganados por el Team J. Aquí era Toriyama del Team J. Yo sé que esto duele al Team CPU, pero es lo que hay. Son muy largas las batallas, ¿eh, gente? Pero muy, muy, muy largas. ¿Cuánto llevamos de directo? Llevamos dos batallas solo. Una hora y cuarenta y tres. MikeTSC98 dice... Hola, Jota, perdón por llegar tarde. Estaba escuchando el himno del Madrid en bucle. Eso es bonito. MikeTSC98. Ega. Seguimos. CherGermanPlay dice... Ahora no, señor Jota. Necesito tener una pequeña charla con el Team CPU. ¿Qué les quieren decir a los calvos del Team CPU? Locutor 2, el clásico. Jugador 1 vs. CPU y en batalla. Claro que saludo a tu hermano. Diosnel. ¿Cómo se llama? Vale, me toca a mí con Toriyama. Normal, pero no sí. Y vale, comenzamos. Un saludo para Agustín, hermano de Diosnel Maza. Que nada, Agustín, me han dicho que eres muy malardo, que eres muy malo en el Call of Duty. Hay que entrenar más, ¿eh? El segundo para mi equipo. Con Potaras. Gracias a Devil... No, a Devil Mambo no. A King Harvest. Devil Mambo es... El niño Lucifer. Ahora, el segundo. Será personalizado uno, creo que sí. Bien. Black Cellboother Max. Cellboother fusionado con Black Freezer o con la forma Black de Freezer. Y el Max de Cell Max. Se entiende, ¿no? Creo que sí. El tercero para mi equipo. Compotaras. Gracias a King Harvest. Ex Niño Jesús. ¿Dónde estará King Harvest? Personalizado uno, pero sí. Bien, me gusta mi team de momento mucho. Me gusta mucho. El cuarto para mi equipo. Compotaras. Gracias a King Harvest. ¿Quién será personalizado uno, pero sí? No, ya lo vimos, tío. Gozla. Pusión entre Goku y Kefla. Mal. Trambólico. Desagradable. No. El quinto y último para mi equipo. Se zaiquito bonito. Hay muchas transformaciones, ¿eh? Jh con 89 contra el mundo. ¿Quién sabe, gente? Eso depende de Fernand. Si me ayuda con el implante. Yo no soy calvo, pero bueno. Tendremos que sacar partido de eso, ¿no? El quinto y último con Potterash. Gracias a King Harvest. Personalizado uno, pero sí. Vale. Vegetta corrupto por Demon Bulb. No diga cosas malignas, el maligno. Vale, tengo 12 americanos de Luxo y 3 de Dios Mazza. Quitamos a Gozla. Dios Mazza o Luxo. Yo no veo que sea mal team esto. Saludos a Anakin Skywalker. Mi render corrupto. Dice Draxid. ¿Quitar a Gozla? Hombre, quiero quitar a Gozla. A mí me gustaría. Me perturba. Que esté aquí. Y encima cuesta un dólar. Si costara cuatro, no lo quitaría. Lo quitaría, ya está. Dios me da permiso. Dios Mazza. Tres americanos, que ahora son dos. Personalizado uno, bueno, sí. Perfecto. Esto es patrón de ayer, creo. Me suena que es patrón de ayer. Me suena. Vale, 3, 3, 6. 12, 14. 345 participaciones de Keith Harveen menos 14. 645 menos 14, 3, 100, o sea, 631. Este será mi team. Nadie del team CPU se opone, ¿no? Legendary, te quedan cuatro americanos. Legendary no sé si está aquí ya o se marchó. Se esfumó. Se rindió ante el team Fotaro. Este será mi team. Tengo ganas de ver al Black Cell Buffer Max. Muchas ganas. Ega, fin. Team CPU. A ver qué les sale. Estoy viendo, ¿eh? Si hay personajes dentro. Es que no me conozco la ISO aún, tío. No me la conozco. Ega, el primero para el team CPU con Potarash, gracias a Devil Mambo, que tiene 378 participaciones, personalizado uno, pero sí. Sí, es patrón. Ayer hice este gameplay yo. El segundo para el team CPU con Potarash, gracias a Devil Mambo, personalizado uno, pero sí. Es patrón de ayer. Que me acuerdo que dije, ah, no sabía que este tenía una transformación. Este tiene una transformación en Super Saiyajin Omega Mystic. El tercero para el team CPU desastre con Potarash, gracias a Devil Mambo, personalizado uno, pero sí. Ahora va a salir otro Gogeto, ya veréis. El cuarto para el team CPU con Potarash, gracias a Devil Mambo, personalizado uno, pero sí. ¿Lo veis? Otro Gogeto. Ya lo vimos ayer. Y el quinto, ese no me acuerdo, creo que no lo vimos. Con Potarash, gracias a Devil Mambo, personalizado uno, pero sí. Sí, sí que lo vimos, era cénico, ¿verdad? Fusión entre Psycho y Zeno-sama. ¿Se conforman con este team? Team CPU. ¿O quieren usar algún cambio? Lo recuerdo, Son Goku tiene 4 americanos, J-Tóxico 23, 4 americanos y Legendary tienen 4 americanos. ¿Alguien del team CPU que quiera cambiar? ¿O ya se rindieron? Rodrigo Goat, que ISO 6, una ISO nueva. De Nicolás, de Ultimate de Sonidos Xeno, que aún no ha subido. Y estoy haciendo yo de beta tester. Yo ayer la nombré a esta ISO, ¿qué nombre le puse? ISO Esencial Full Plus Sonidos 4K. Aunque en realidad se llama ISO... No me acuerdo. No me acuerdo, en verdad, ¿cómo se llamaba? Vale, voy a poner un minuto para ver si el team CPU lo quiere hacer interesante, ya que sé que los directos van con delay. Y así de mientras me pillo una bebida o algo, tío. Agua con gas, o yo qué sé. Un minuto. En la nevera no tengo nada. Agua con gas voy a pillar. Agua con gas. Agua sude. Agua con gas. Agua con gas. Agua. Agua con gas. Agua con gas. Vale, 15 segundos, 14, 13, 12, 11, 15 CPU, yo entiendo que tengas miedo pero tanto. ¿Señor J alguna vez jugó algún juego de la saga Souls? ¿Has o el minuto? Sí. El Demon's Souls de la Play 3 y el Dark Souls, los he probado. Y el Dark Souls 2 también. Los he probado, muy por encima. No me he pasado nunca ninguno ni he llegado muy lejos. Tenerlos de la saga Souls los tengo, de los Dark Souls los tengo todos. Tengo la trilogía con todos los DLCs en Play 4. Precintao por cierto. Creo que lo he enseñado en alguna historia de Instagram o algo. Pues nada, le damos al fin y jugaremos aquí. Sin más esperanza, nos vamos. La puta, la voy a ganar yo. No tendrá mucha dificultad esto. Veo al Team CPU tocado, después del último si sales pierdes. Veo que se han quedado como muy tristes, muy cabipajos, muy calvos. ¡Uhhh! ¡Las ráfagas! Eliminamos a todo el Team CPU con ráfagas, gente. Los castigamos al Team CPU. Intentamos hacer un humillatorio. En honor a Toriyama. Me dan ganas, pero no. Quiero ver al Black del Buffer Max ese. Ojo lo que quita, eh. Ojo lo que quita la Omega. Venga. Venga, a ver qué tal este personaje. Bueno, es un recoloreo. Veo pequeño hace el Max. Bueno, el recoloreo, pero también la cola es la del Max, eh. Cuidado. No es un recoloreo solo. Tiene un cambio en el diseño. Te voy a hacer pedazos. Venga. Le tengo unas ganas, aun si sales pierdes con esta ISO. ¡Uy, uy, uy! Le tengo unas ganas, gente. Por cierto, han dejado a Likazo. Likazo, Likazo, manito arriba. Dejaron me gusta. Dejaron me gusta al directo, ¿no? Supongo. No lo miro nunca, eh. Termina así, pues obvio lo tengo que ver. Vale, voy a atacar al 20.000. ¡20.000! ¡Tú! ¡Tú! Dale al R3. ¿Tiene más transformaciones o qué es el personaje? ¡Saluditos! ¡Venga! 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 ¡Ya lo tenemos casi! ¡Lo tenemos domado! ¡Venga, venga! ¡Venga, ya lo tenemos casi! Tienes que ver a tu render, tu Errupto, Draxito, lo saco ahora. Es rápido este personaje, pero rápido, rápido, rápido. Venga, primer poder, bien. Voy a sacar por curiosidad después al Black Cellboother Max, pulsaremos el R3, a ver si pasa algo. Un Goku dice que a lo mejor pasa algo, yo lo dudo mucho, pero bueno. Por comprobarlo no perdemos nada, gente. Me queda menos de la mitad de la vida. El Omega le ha hecho bastante poquito al Black Cellboother Max. Oye, cuando sale este personaje los oponentes se sepan, tío. No pasa nada, eh. He pulsado el R3 y no pasa nada. A ver ahora. No, no tiene ninguna transformación. Este hombre ya no se transforma más. He pesado con el poder ese choque, lo gano yo. Uh. Vale, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano, lo gano. ¡Vamos! Los calvitos odian esos choques, gente. Los odian. Igual que el agua, la ducha. También la odian los malignos del Team CPU. Uno menos. Voy a sacar al Toribot, ¿no? Que se muestra un poco también. Desalucido, pero se muestra un poco más. Caracol. Maximiliano, hashtag TeamJ, guardián del TeamJ. Hola, J, ¿cómo estás? No he estado en los directos por mis estudios, pero ya volveré a los directos. Entendible, hombre. Yo entiendo que hay vida detrás del internet, gente. Trabajos, estudios, pareja, amigos, amigas, amigues, amiguitos, amiguetes, cacahuetes. No entiendo, gente. ¡Ojo! ¡Vaya agarrada, ¿no? ¡Uah! Con lo guapo que ha quedado eso, tío, le tendríamos que haber enganchado al poder final. ¡Qué desastre! Está confirmado, ¿eh, gente? Akira Toriyama era del TeamJ. En paz de cáncer era del TeamJ. Así que TeamCPU, si el maestro era del TeamJ, ustedes tienen que pensar muchas cosas, ¿eh? Se tienen que replantear su vida, TeamCPU. Tienen que pensar que lo que están haciendo está mal. Olvídense del Calvicto, de fastidiar al señor Jotaro. Y aprendan que el TeamJ manda. Cescus Nuremberg, que es el primo maligno de Marito Goff-Rosenberg, dice larga vida al TeamCPU. Pobrecito, lo que he dicho es que... ¡Pobrecito, gente! Por cierto, ¿qué tal? ¿Semana Santa? No lo he preguntado. ¿Qué tal llevan Semana Santa? Sé que me estáis viendo de diferentes países, pero sobre todo delatan. Ya que ahora en España son las 5 y 55. ¡Mmm, 5, 5, 5! Allí es costumbre también, en estos días de fiesta. Bueno, lo primero, hay días de fiesta allí, en Semana Santa. La Semana Santa se celebra. Si hay días de fiesta, es Semana Santa o es otro tipo de fiesta. Y hay de costumbre, por así decirlo, irse. De vacaciones durante unos días. Porque aquí, la gente está loca, por irse. Hombre, yo entiendo que cuando tienen más fiesta... En las vacaciones de verano, te vas de vacaciones. Pero cuando hay 5 días o 6 o 4, por ahí... En vez de trabajar, yo me quedo descansando en casa. ¡Ojo que está Luz, gente! ¡Luz está vivo! ¡Luz está vivo! No sucumbió, no está en ningún barril. ¿Qué tal Luz? Agustín Moyano acá, pasándola con dengue desde Argentina. Eso lo tenía Super Aliton, que lo dijo ayer, creo, ¿no? O antes de ayer. De acuerdo que hace poco, Super Aliton dijo que tenía dengue. Que yo no sabía lo que era. Y lo pregunté por Google y era... Una enfermedad... Como un... Como una gripe, ¿no? Algo así, un constipado. Pero transmitido por el mosquito o algo así, no sé. Algo raro. Yo he estado un poco chungo estos días también. He estado con bastante dolor de cabeza. Anímicamente muy cansado. Mi padre estaba malo, en verdad, no sé. Y con poco sabor. Pero no, no, no algo tampoco serio, serio, serio. ¿Cómo está Luz? Y con la barriga un poco chunga también. Que pueden ser tantas cosas. Y con la barriga un pocoished. Ven que ya. Maligno. Espero que no hayas dosis. Opa, sí. No. por suerte no es nada serio no es algo tampoco persecución ilimitada bueno, persecución ilimitada mientras tengas el que al máximo, claro a la cuna como una gripe bastante chubile como el virus maligno, ¿no? que nos encerra a todos hace 4 años ya bueno, 3 años y pico no, mentira, 4 ya ya hace 4 años, fue en 2020 ¿cómo pasa el tiempo? es increíble bueno, eso depende de la persona todo, ¿eh? todo depende de la carga viral y de la persona también hay personas que les afecta más que a otras el tema de las enfermedades y después depende de la carga viral yo cuando me pongo malo, en verdad me pongo malo pero no estoy en cama ¿sabes? esto lo he explicado muchas veces yo conozco personas que se ponen 2 veces malas al año y se quedan 5 días en la cama y no se pueden ni mover por una gripe o un constipado a mí últimamente sí que me afecta más pero yo puedo hacer vida normal yo me puedo hacer mi propia comida puedo moverme por casa puedo salir incluso lo que no es ético salir porque tampoco lo quiero pegar a la gente mi constipado o mi gripe o mi virus maligno pero yo he visto a gente y me acuerdo, ¿eh? con 15, 18, 20 años porque si son gente mayor y dicen, bueno hay gente que le da muy fuerte espero porque espero y toco madera, gente para que nunca me entre un constipado malo de esos o el virus maligno en plan maligno máximo toco madera y seguimos 3 aleatorios jugados 3 aleatorios ganados por el dios Jotaro y no lo digo yo lo de dios lo dice luz ali ZBN una vez me picó un bicho y pensé que me había dado esencia esencia no esencia saludo Gastón venga, seguimos ajustes de batalla locutor 3 locutor de malignos jugador 1 versus CPU y en batalla PD vale, ahora me toca a mí con aleatorios aleatorios, aleatorios, aleatorios saldrá ultimate Xeno por cierto, voy a salir gente no voy a hacer que ahora salga un patrón o algo ya que lo que hemos visto hasta ahora era patrón como intentar romper patrones hoy no es un buen día para el team CPU es que ellos no quieren cambiar su destino desde el último si sales pierde salieron humillados y ahora sienten la verdadera humillación las transmisiones de Spark 15 cuando salga es obvio jugador 1 versus CPU ahora sí es obvio que sí estaré 24-7 en directo no, me tanto no pero es obvio que sí venga, comenzamos el primero para mi equipo con potras gracias a Ki Harvest que dónde andará Ki Harvest personalizado 1 con sí Gogeta Super Saiyan 12 elemental 16 bueno, el segundo para mi equipo con potras gracias a Ki Harvest personalizado 1 con sí este sale mucho y es potente y eso me gusta el tercero para mi equipo con potras gracias a Ki Harvest personalizado 1 con sí Majin Begota Super Saiyan 5 Ultra Instinto Dominado si en vez de Majin Begota fuera Majin Gogeta tendría regeneración detrás de Tiche también todo al mismo tiempo un 3 por 1 el cuarto con potras gracias a Ki Harvest personalizado 1 con sí bien Vegetto Dios Super Saiyan 20 supremo 21 barracas de vida y el quinto y último con potras gracias a Ki Harvest personalizado 1 con sí Nexus Z a Pixel Italiano saca la ISO ya ¿te parece bien Dios Nell? ¿este team? ¿o cambiamos alguno? yo este no lo cambiaría porque se puede transformar a más creo como mucho cambiaría a este pero tampoco no está mal mi team con el 20.000 fusión y el Vegetto este yo creo que se puede ganar perfectamente me sirve pues nada le damos a fin nadie del team CPU se opone ¿no? team CPU team CPU están ahí el team CPU ya ni está el team CPU ni está ni se le espera team CPU después no me pongan excusas ¿eh? porque estoy viendo excusas del team CPU no es que tenía dengue no me pongan excusas no jueguen con enfermedades team CPU no sean malos admitan lo que son como pone luz son lo del emoji calvos chustas que no lo hacen interesante venga le damos a fin pillamos aquí la Toriyama Choribot normal porque no tiene potras pero no sí y venga para el team CPU el segundo para el team CPU con potras gracias a Devil Mambo 378 participaciones que tiene personalizado uno pero sí Evil Vegetta Super Saiyan 12 bonita imagen pero 14 barras de vida no son muchas el tercero para el team CPU con potras gracias a Devil Mambo personalizado uno pero sí Vegetta Kama en mi contra otra vez ya van dos veces el cuarto para el team CPU con potras gracias a Devil Mambo personalizado uno pero sí y este también hasta en mi contra antes y no es patrón porque este había salido antes que la veis atacando y el quinto y último con potras gracias a Devil Mambo personalizado uno pero sí uy 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 ese último me da miedo Majin hiper me gusta Super Saiyan 20.000 21 barras de vida 21 14 19 18 y 21 como lo ven yo si fuera del team CPU quitaría a este y ya yo no voy a quitar a ninguno podría quitar al Majin hiper begota pero no lo voy a hacer no lo voy a hacer no tengo miedo vale parece que el team CPU lo va a hacer interesante así que nada vale 378 participaciones a ver si son 12 por cada team es todo el dato menos 12 menos 12 si no hay cambios son menos 12 631 de Keith Harvest menos 12 619 y Devil Mambo 378 menos 12 366 se podría quitar al Vegetta que es medio chusta si pero eso lo tiene que decir alguien del team CPU que encima tienen participaciones son Goku tiene 4 dólares J-Toxico tiene 4 y Legendary tiene 4 pero si ninguno dice nada yo no voy a cambiar tienen que decirlo ellos le damos a fin y jugaremos aquí sin más frámbulos saludos a Jeric Place vamos se busca arriba el DIG no el team CPU no es digno no es comparable con el Team Hot Toribot 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 como es obvio con este personaje no creo que le podamos ganar oh vale no se transforma más cambio este 20.000 es muy protagonista en esta ISO muy muy protagonista por cierto Nicolás ultimate sonidito lleno sé que estás en el chat viendo que tal funciona tu ISO si a la gente le gusta tu ISO ultimate sonidito lleno que estás haciendo y por cierto al final que os vais a ir en Semana Santa o que lo he dicho aquí en España es muy de costumbre irse en Semana Santa hoy estaban las autopistas colapsadas después la gente no tiene dinero se supone pero bueno yo conozco gente tío os lo digo en serio gente que pide un préstamo al banco para irse de vacaciones yo desde mi punto de vista lo encuentro ridículo pero bueno cada uno con su dinero bueno no con su dinero cada uno puede pedir puede pedir dinero para lo que quiera pedir dos mil dólares o tres mil bueno euros aquí a irte a Cancún una semana y media en verano cuando tienes el coche muy viejo que se estropea cada dos por tres cuando te se cae la casa a trozos pues no sé dar un encuentro biológico es verdad pero bueno bueno son diferentes formas pero también supongo que era eso yo es que claro tampoco no soy una persona de bienestar sabemos que me me haga mucha ilusión pero claro lo entiendo más si tiene dinero si no tiene dinero pues no puede viajar o no puede viajar además no hace falta irte a Cancún o a Santo Domingo o a Japón aquí en España si eres de Barcelona pues yo que sé te vas a te va al País Vasco te va a Galicia te vas a Madrid yo que sé te vas a Francia que está aquí cerca el coche te vas a Andorra yo que sé Franco 1099 acá es feriado del jueves al martes pero para mí solo del viernes al lunes no hay plata pero muchos se van de mini vacaciones sí sí aquí igual aquí la gente se va de mini vacaciones pero es que es eso tío si tú estás trabajando a los pocos días que son de fiesta yo me quedo en casa tranquilamente tío me voy de fiesta como es obvio hago una barbacoa con los colegas pero yo no me voy a hacer mil kilómetros en coche o voy a pillar un avión para cuatro días lo he dicho cada uno es libre de hacer lo que le va a dar mientras no haga daño a otra persona y es que es eso son cuatro días o cinco de fiesta tío si ya vas trabajando como una persona normal desde enero y tienes un trabajo que canse que claro hay gente que no hace nada en su vida hay gente de países que en España conocerá gente que vive de paguitas y cosas de esas claro si estás descansado pues normal si no le das por así decirlo el valor que tiene al dinero y estás descansado pues normal normal que te vayan de la región oye tío J ¿para cuándo el directo de cinco horas con cualquier juego? ¿cuándo he dicho eso? ¿el directo de cinco horas? lo que tengo que hacer es el directo de los ocho años en YouTube ese directo lo tengo que hacer lo pensaba hacer estos días pero ayer ya me di cuenta que no va a haber mucha gente en los directos por el tema de semana santa que hay gente de vacaciones de lo que hemos estado hablando así que prefiero hacerlo cuando todo vuelva a la normalidad lo haré a principios de abril y ya está el cumpleaños del canal fue el 22 de marzo gente ese día ya enseñé mi cara así que a principios de abril cuando todo vuelva a la normalidad hago el directo con la webcam del octavo aniversario del canal gente y a ver si puedo hacerlo también en un horario que vaya bien para todos los países voy a reaccionar a mi primer vídeo algunos vídeos que me han hecho en plan risas a los vídeos le voy a dar un repaso a mi canal a los vídeos más vistos y bueno reaccionaremos a algo también a lo mejor a algún vídeo ya veremos voy a cambiar de personaje ¿no? si este se transforma o no uy 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 entre la universidad y el trabajo estos días los aprovecharé para dormir todo el día que es lo que hago yo estos días que he estado hecho polvo mi padre me dice ¿qué te pasa? ¿por qué estás así? es que yo creo que es del trabajo tío entre youtube y el trabajo yo llevo de ¿qué día era? no sé si lo dije el fin de semana pasado este no el otro yo tuve un día de fiesta solo bueno son dos pero claro yo plegué por la mañana es un día y medio de fiesta he cambiado de turno del turno de tarde a noche he trabajado ocho horas pero también dos también he hecho directos en youtube mientras he estado trabajando pero es que antes de trabajar he hecho un montón de directos y un montón de cosas es normal que después esté hecho el mundo y también que muchas veces el primer día en vez de descansar me pongo a tomar al df4 y al día siguiente tengo resaca pues normal que al final me ponga malo y hubo un cansancio acumulado que el cuerpo lo nota que ya os digo yo que te puedes poner mal o del estrés y la ansiedad y todo eso vamos que te puedes poner mal vamos todo voy a sacar ya al más potente que tengo llega el momento llega el momento amigo y todo vamos que maniagra esquivarse los poderes tío ahora sí no se comió el poder tío pesado que pesado que pesado que pesado que pesado vamos vamos ahora sí ahora el poder final ahora sí no se lo pido vamos más vale el magin hiper vegueto ese como se llame sí no magin hiper vegueto está tonibot escondido por ahí oye tío j cómo reaccionaste cuando murió Akira Toriyama que en paz descansa pues nada ya lo he explicado una tantas veces pero fue en un directo que tenía programado cuando me enteré en verdad me dormí como ayer me pasó que ayer me dormí también con un directo programado y cuando me levanté miré el chat y vi que Fernan y otros usuarios hablaban sobre el tema de que Akira Toriyama había muerto y busqué información en Twitter y en Internet y no encontraba nada y a los pocos minutos vi que me salía información y vi que era verdad la verdad es que a mí me sabe mal el fallecimiento de Toriyama como es obvio pero no lo conocía como persona no es algo tampoco que me doliera mucho pero sí que más al día siguiente o a los dos o los dos o tres días siguientes sí que lo pensé más que el primer día más que nada porque Akira Toriyama ha sido una parte de Dragon Ball mi canal por ejemplo es gracias a él también mi vida en general yo soy como soy y tengo mis pasiones gracias a Akira Toriyama porque yo en verdad yo esto lo he dicho muchas veces yo no soy ningún otaku gente yo puedo ver manga puedo ver anime pero yo no soy otaku yo soy fan de Dragon Ball he visto Fullmetal Alchemist que es un animazo increíble me estoy leyendo Berserk poco a poco gente ya hablaremos sobre eso me he visto poca cosa estoy viendo ahora Detective Conan de vez en cuando cuidado se me hace divertido siempre el Detective Conan lo he dicho gente yo yo me considero un jugón como se dice ahora un gamer y en verdad lo pensé tío yo en verdad yo soy amante de los videojuegos gracias a Dragon Ball en parte no sé que vino primero yo creo que vino primero Dragon Ball antes que mi pasión a los videojuegos yo no juego ahora casi nada gente con temas de canal y todo eso pero yo he jugado muchísimo a videojuegos y he condenado a videojuegos lo he dicho un montón de veces y yo en verdad compraba la Hobbit Consolas yo tengo Hobbit Consolas del 97 yo tengo la Hobbit Consolas con el dibujo de tablos lo que no la encuentro pero esa la tengo yo sé que la tengo y tengo otra hay un dibujo que envío tablos a Hobbit Consolas que sale como una especie de Dabura modificada en plan AF y esa la tengo pero el dibujo de tablos la revista del dibujo de tablos yo la tengo no sé dónde está pero la tengo lo he dicho yo compraba bueno mis padres en el 1997 me compraron las primeras Hobbit Consolas porque regalaba cintas de Dragon Ball aquí en España como se llama bola de Dragon Ball y por eso yo le debo mucho a Kira Toriyama aparte del canal que tengo de lo que he disfrutado leyendo el manga sobre todo viendo el anime de Dragon Ball yo soy más de anime gente que me marca le debo mucho porque mi pasión a los videojuegos en parte también es gracias a Dragon Ball y le debo mucho dale ahí poder final y a dormir vale lo siento mucho a Kira pero te toca tío queda el Vegetta también pero el Vegetta de 14 va a suceder ese va a sucumbir pero vamos para cuándo te vas a crear un canal de Whatsapp no sé cómo funciona eso del canal de Whatsapp pero la gente tiene que saber mi número saldrá mi número público si me creo un canal de Whatsapp pero hace poco sí se modificó el Whatsapp y salía eso de los canales me acuerdo que me salía como un grupo de Ibai DJ Mario y esto que es tío aparte están los grupos de Facebook también vamos a la cuna no soportará ¿no? un primer poder de este hombre sí que los soporto 4 aleatorios jugados 4 ganados por el Team Jotaro y 0 por el Team CPU hola Saúl miembro durante 3 meses tío Jotaro haber puesto algún mensaje te saludo Saúl te saludo pues nada gente me parece que lo voy a dejar aquí porque el Team CPU no lo hace interesante llevamos 2 horas y media lo dejamos aquí ¿o qué? no es divertido gente 4 a 0 no es divertido el Team Jotas es el lado luminoso y el Team CPU el lado oscuro dice Anakin Skywalker el reverso tenebroso lo llamaban en España al principio al lado oscuro mola el reverso tenebroso esto lo he explicado muchas veces yo he hecho el símil siendo del Team Jotas seréis Anakin Skywalker estaréis con una Naomi Watts increíble en su mejor época y siendo del Team CPU os quemaréis os quedaréis calvos y no podréis ni respirar seréis Darth Vader vosotros mismos gente ¿qué queréis? ¿ser Anakin Skywalker? ¿disfrutar con Naomi Watts? ¿o estar solitarios junto con un viejo arrugao? Lord Sirius a mí me gusta Star Wars no soy un fan 100% pero me gusta la última ni me la he visto que las últimas son muy malas la última que me vi ¿cuál fue? el episodio 8 sí me falta la última el episodio 9 es que no me acuerdo casi de casi de nada del episodio 7 ni del 8 no me acuerdo casi de nada en cambio la de Rock One me gustó mucho la de esa que van en busca de los planos de la estrella de la muerte y la serie de Obi-Wan que no vive la vi en cambio la de Mandalorian o algo así esa no la he visto y hay un par más creo no sé el universo de Star Wars se está expandiendo y eso es bueno ajustes de batalla no sé si juega un aleatorio más gente porque el Team CPU no lo hace interesante Team CPU lo van a hacer interesante si o no si no yo me voy a jugar al The Last of Us 2 que lo empecé ayer me quedé dormido ayer me quedé dormido ayer después del directo que hice me puse a jugar al The Last of Us 2 y me quedé dormido me quedé dormido casi dos horas y no se había apagado la consola le tengo que poner a la Play 4 Pro que se calienta como el demonio un un temporizador de esos de que se apague cuando la consola no sé bueno cuando no mueves el mando ni nada durante una hora que se apague porque la Play 4 Pro esa calienta como si fuera vamos la casa del Team CPU que ya hay el infierno voy a jugar un aleatorio más tampoco no llevo mucho tiempo 2 horas y 34 como supongo que mañana y pasado no voy a hacer el directo vamos a hacer uno más pero muy mal Team CPU muy mal Rayox jugador uno versus CPU y empatear vale me toca a mi ahora con Toriyama lo pillamos normal con sí y comenzamos el segundo para mi equipo con potras gracias a X Harvest 619 participaciones personalizado uno con sí Vegetta Omnigot fase 3 15 barro de vida sí sí dios dios suena muy hardcore una más vamos a jugar lo hago por usted pero tío Team CPU hagan esto interesante estoy cansado de ganar pobrecitos los del Team CPU pobrecitos de qué es que no hacen nada seguimos brutal la imagen del Vegetta Omnigot fase 3 no será el más fuerte gente pero una imagen fachera tiene el tercero gracias a X Harvest personalizado uno pero sí semi calvo ese es el render de Fernan cuando es bueno cuando es malo es la fusión entre Tenshinhan y Yamcha Gogetaba gente de momento todo aquí Anime War Legendary estaría orgulloso el cuarto para mi equipo con Potras gracias a Ki Harvest personalizado uno conocí Gogeta Supercellino 11 Elemental bueno sabemos que tiene el 12 Elemental y el quinto y el último para mi equipo con Potras gracias a Ki Harvest personalizado uno bueno sí Gogeshinkan bueno este último me gusta ¿qué hacemos? Luxo que Luxo ya no está aquí y Dios Maza ¿cambiamos alguno? este se transforma en 12 Elemental y tiene 16 barras de vida y este se queda aquí con 15 el Gogetama yo lo dejaría tiene 19 está bien y este como es obvio se deja señor J ¿vió la venganza de los Sith? sí ese es el episodio 3 ¿no? yo he visto gente películas históricas en el cine y una de ellas es el episodio 1 y el episodio 2 el episodio 3 que es la venganza de los Sith si no recuerdo mal esa no esa en los filmes no la vi recordar gente que yo soy del 89 yo he vivido la época yo he visto el señor de los anillos la primera película en el cine también ¿sabía una cosa? esto lo dije hace un año o dos que me vi las películas de Matrix porque no las había visto o yo no recordaba haberlas visto y mi padre me dijo nosotros fuimos a ver Matrix la primera en cines del 1999 yo pues yo no me acuerdo yo no me acuerdo yo no me acuerdo déjalo tío J vale pues lo dejamos así le damos a fin y a ver el Team CPU el maligno y calvito Team CPU vale a ver el primero con poteras para el Team CPU desastre personalizado uno gracias a Devil Mambo como si bueno imagen portentosa pero 12 barros de vida no hay que tener miedo el segundo el segundo para el Team desastre con poteras gracias a Devil Mambo personalizado uno como si Recon Super Saiyan Celestial 19 ese es más peligroso ya el tercero para el Team desastre personalizado uno como si no ser coincidencia gente yo tener a Kogeshinkan fusión entre Kogeta y Shinkan y el Team CPU copiando tienen a Vegetshinkan fusión entre Vegetto y Daishinkan siempre copian tienen envidia los calvos malignos del Team CPU dejen Licardo Licazo Manito Arriba Rojizor Miembros en verdad me he traído agua con gas pero lo que estoy bebiendo es agua normal el cuarto ahora me echaré agua con gas es que tenía un vaso aquí que me bajó una manzanilla y claro para quitarle el sabor de la manzanilla le he echado agua al vaso y aún no me lo he bebido en verdad el cuarto para el Team CPU con Potorax gracias a Devil Mambo personalizado uno bueno si Gogeto Super Saiyan 4 Ultra Instinto y el quinto y último del Team desastre con Potorax gracias a Devil Mambo personalizado uno bueno si no traición bueno no quitaría ninguno este es peligroso porque tiene la parálisis este es peligroso pero bueno yo tengo la contraparte y este también está bien saludo Renzo el príncipe Saiyajin Z me acuerdo de ti por tu foto tiempo sin verte así se queda yo no voy a quitar a ninguno Team CPU si es que están aquí que no sé si están aquí empiezo eh Team CPU Team CPU Team CPU por cierto donde hay un gogueto no donde hay un gogueto donde hay un gogueto donde hay alguien con chaleco hay un broli siempre lo habrá venga le damos a fin y jugaremos en el templo pero el templo con mal tiempo sin más preámbulos para cuando te vas a crear una ISO en directo pero si yo no sé ni crear una ISO estando en privado durante un año entero como voy a hacer una ISO en directo saludos para ByeAlka que me ha pedido un saludo gente con mi melodiosa voz venga Tori elimínalo al broli ese broli no es creación tuya es de Toei el tuyo es el canon es el maligno quito demasiado ¿no? para tener 12 barras de vida ¿no? demasiado quito vegeta buh 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 cuidao gente cuidao que la cosa se pone un poco complicada a lo mejor vale este vegeta no se transforma más me lo he muerto nada más por cierto vaya por cinto gráfico que es el de Last of Us 2 la madre que me parió gente menudo portento gráfico visualmente ese juego es exquisito es brutal estoy al principio del juego por desgracia hay cosas del juego spoilers aún no he llegado al momento crítico donde a Joel le pasa algo no el Super Saiyan 5 Mystic de Broly para contra estoy con Eli dando vueltas con Dina por así decirlo brutal gente la nieve el efecto de la nieve todo brutal la iluminación de ese juego es brutal todo es un portento gráfico de Last of Us portento gráfico pero vamos increíble gente como se ve ese juego increíble el Resident Evil 4 Remake la verdad es que se ve bien pero hombre el de Last of Us se ve mejor por cierto el templo fue destruido gente esto significa que el señor Pinzas a.k.a. señor Fresas a.k.a. Dr. Frenessy tendrá que arreglar el templo he esperado a ver allá con ti venga donde hay un Gogeta hay un Broly y si no hay un Gogeta hay un Gogeta más vamos pobre Broly el destino siempre contra un Gogeta muchos lo consideran una secuela innecesaria yo espero que el juego me guste jugablemente tiene muy buena pinta gráficamente es 10 gráficamente Dios por cierto mañana es el día que no se puede comer carne viernes santo se supone yo no soy mucho de creencias pero por respeto a mi madre que lo hace aunque yo no vivo con ella pero bueno no comeré carne comeré pasta y sushi el otro día compré sushi solamente pensando en eso no, y porque me gustó lo compré barato en el supermercado a mitad de precio porque se caducaba el mismo día o al día siguiente y dije y me gustó hacía mucho tiempo hacía años que no comía sushi así que para que vean igualmente todos los días no como carne soy carnívoro yo pero todos los días no como carne mañana comeré pasta y cedaré sushi lo suyo creo que es muy caro el sushi eso es muy caro quien puedo sacar si va a seguir con esto algo que Shinkan no lo voy a sacar aún dale vamos vamos vale no tengo ni detrás ni nada persecución persecución ilimitada mientras tengamos aquí al máximo ah no no es ilimitada lo gano yo porque hay dos sonics exe en el chat no será no será Alastor dale choque pobrecito los de Team CPU no ganan ni un choque así están sentenciados y humillados porque no escriben en el chat no hay ningún usuario de Team CPU por el chat yo que sé ¿dónde está el Team CPU? ¿el Team CPU dónde está? vale cambié el orden el Team CPU iba a salir RPG Shinkan y me cambié el orden su juguera la va a sacar este el pelo rosita rosita potente en verdad me gusta el rosa eso queda mejor que el Super de Jig Rose la verdad aunque mi color favorito es el azul yo también 10J ¿y quisieras otro render en una nueva ISO o antigua? no sé ¿por qué no? el templo pobre doctor pobre doctor pobre doctor que pesado ese poder a ti ya que te gustan tanto los poderes voy a sacar a Toribot así lo borro con el poder de la pluma y la bob venga Toribot dale caña un poco de rafagas ahí que quitan cacho vamos en verdad en verdad Toribot es el verdadero doctor pinzas fijaos en las manos del Toribot que son pinzas gente el verdadero doctor pinzas es Toribot mira mira doctor fresa versus doctor pinzas lo mejor lo mejor de Toribot son las guajas cuidao Toribot no tiene que sucumbir estando en mi team oh vamos he dicho vamos otra vez lo mal que las multivisiones estaban activadas otra vez tío que si que es spamero ese no que te ha de descansar ya Gogeto ahí está vale cuidao que ese es peligroso si se cheta es peligroso si se queda quieto lo fulmino a rafagas coquetama 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 venga no escaparás claro que no no me hace falta escapar porque no me enganchas ahora se engancha pero bien tampoco no creo que le quites mucho sube 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 bueno 34.000 no está nada mal me esperaba menos vemos llegando afónico ya señor j de gamer de game supongo venga está aún en directo crees que podría pasarte un rato por ahí pues no lo sé pero yo el último combate que voy a hacer será este supongo hombre el plan es de estar en directo que se profese últimamente tarda en cacho ayer tardó mucho en salir del chat y en ponerse en full hd el mini directo que hizo que están volviendo va a sacar esto lo dicho el plan es dejar de hacer directo para jugar al de las topas 2 un rato antes de irme a dormir que yo voy a dormir en horario hardcore ya no sé ya veremos ya veremos está en plan intocable tío quívate esta le quito vale la batería más interesante acaba de comenzar saludos Cristóbal que es de Chile y me dijo boludo gente soy argentino vale gogeshinkan versus daig de gesshin a ver quien gana esta batalla batalla de pitufos búfos basta no ya basta Freezer vamos vamos bien hay mods que yo ya había visto en otras isos pero están cambiados aquí se ven bastante mejor visual eso me encanta los choques estos como me gustan esos choques fue el detrás por qué le tiro la ráfaga si tiene aquí al máximo está el templo 100% devastado me va a enganchar yo pensaba que sí dame un momento gente me voy a poner un paso de algo aparte de gaseosa no, sí gaseosa me trae otra bebida que se llama Enjoy y esto se caduca dentro de nada 13 del 8 ah no 13 del 8 yo pensaba 13 del 4 esto es malísimo pero está muy bueno gente lo compré hace tiempo pero cuando vi que era tan malo que tenía tanta azúcar ya no lo compré más Enjoy de fresa esto es literalmente bebida refrescante que está muy en arda pero es malísima prefiero beber agua con gas el templo dice Sonic X uno de los dos o tres Sonic X que hay por lo que veo hay tres el templo siempre lo repara el Dr. Fresas por eso no aparece por el chat porque trabaja mucho entre que los malignos le destrozan la fábrica de chocolate y tiene que reparar el templo pues entonces el Dr. Fresas tiene mucha faena gente es alguien muy ocupado por cierto hablando del Dr. Fresas el juego que él juega de Dragon Ball el Dragon Ball Breaker ¿no? ¿no se llama? el último juego de Dragon Ball que ha sacado que parece un juego de Android pero para consolas está hiper de barato tío en la Kickbox Store está por 3€ nunca lo había visto tan barato yo lo tengo en físico precintado aún suerte que lo compré per de barato si no pero está por 3€ tío por 2,99 creo por 2,99 dale ahí voy a ir enganchado un montón de burbujas esta agua y sigue aún hace ya rato que lo ha echado en el vaso y aún sigue sonando ahí buena contra voy perdiendo yo ¿no? tengo menos vida que él no, no él tiene menos vida que yo dale ya quiero terminar serán 5 batallas en total y yo habré ganado las 5 Team CPU Team CPU Team CPU 5 aleatorios jugados y 5 ganados y ya los del Team CPU pedirán respeto a la cuna 5 aleatorios jugados 5 ganados por el Team Jotaro y 0 por el Team CPU pues nada lo dejamos aquí gente lo dejamos aquí vale el tema de participaciones 6 6 si ya está hecho se ha quedado así hemos utilizado solamente bueno aparte de de las de Draxito que tenía 10 y le queda una hemos usado de Devil Mambo que hemos empezado con 408 y se queda con 366 y de X Harvest que hemos empezado con 665 y se queda con 619 y en tema de dólares quedan 2 de Dios Maza 12 de Luxo 4 de Son Goku 4 de Jotoxico 23 y 4 de Legendary los dólares se pueden utilizar en cualquier momento gente en aleatorios extremos aleatorios del odio si sales pierdes extractos de aleatorio pues las participaciones no así que los dólares gente los podéis utilizar cuando lo queráis cierro encuesta 213 votos pero no hay 213 likes muy mal el Dios Akira Toriyama era del team puntos suspensivos team J 49% team chaquetero 27 que raro que el team chaquetero tenga más votos que el team CPU y nada el team CPU gente con un 23% así queda la cosa me parece que hay crisis dentro del team CPU cuando el team chaquetero más votado que el team CPU significa que el team CPU está en crisis yo espero que los del team CPU se envíen no vaya a ser que en las cuevas donde viven haya un incendio o algo sería peligroso porque claro un incendio en una cueva el humo por donde sale pobrecito gente pobrecito los calvitos pues nada lo dejamos aquí yo seguiría yo la verdad que tampoco no estoy muy cansado pero lo siento mucho gente y lo explico muchas veces no hace falta hacer directos tan largos prefiero hacer más directos a la semana o al mes o al año que hacer directos de 24 horas o de 12 o de las que sean y hacer un directo al mes o dos al mes y lo dicho yo seguiría pero si nadie lo hace interesante me voy a jugar al The Last of Us gente yo ya he cumplido por el día de hoy tres horas y cuatro minutos no está mal me reservo gente para un futuro hacer un Toribot versus Tablos esta ISO me va a dar mucho juego encima habéis dicho el rey de la esencia habéis dicho que el lunes no sé quién lo ha dicho el lunes sale la nueva ISO de Dragon Ball Legión será interesante será muy interesante al parecer tendremos un buen abril de diversión de humillación para el fin señor J vi la luz dice Sonic X eso es bueno verdad ver la luz siempre es buen arco pues nada gente nos vemos Diosnel Mazo dice chao tío J muchas gracias por donar bien Briles actualmente niño Jesús del canal gente no sabemos dónde está aquí Harvest no lo sabemos dónde estará aquí Harvest estará bien y nada lo dicho dejaré el ordenador puesto que así se procesa antes los directos que mucha gente que no lo sabe y cuando se procese subiré los tres extractos que grabé ayer y quedaron largos unos de 17 minutos y pico otros de 22 creo y otros de 19 bueno largos medio largo lo que quiero decir es que no fueron vídeos de 11 minutos o de 12 pues nada gente cuidense y duchense lo dicho yo lo más seguro es que nada directo mañana ni pasado si es el domingo ya nos vemos o el lunes o no lo sé ya veremos si no hago directos igualmente tendréis vídeos que para algo hago extractos así que nada cuídense duchense páseselos bien en la fiesta y me van con consideración coman con consideración no coman carne mañana si quieren si quieren coman a mi me da igual y nada pues nos vemos gente dejen licar antes de irse y descanse en paz aquí la Toriyama bye bye